La escuela Lolo Fernández está dirigida a los niños de 6 a 18 años, que tiene como fin la formación de nuevos valores con mucha disciplina. La escuela es exportado tanto a nivel internacional como nacional, buscando así la ampliación de su marca y transmisión de su filosofía de trabajo de la escuela a nivel nacional. Además, en la escuela Lolo Fernández se trabaja con su propia metodología, creando así buenos futbolistas con valores como el respeto, esfuerzo, la ambición, trabajo colectivo y la humildad. ¿Qué esperas? Ven y forma parte de nuestra gran familia. ¡Una la Lolo Fernández! ¡Una la Lolo Fernández!